La cantante de música popular sorprendió a sus seguidores con estas declaraciones al hablar de un tema del que son Blanco de críticas desde el inicio de su relación Desde que Paola Jara y Jesse Uribe dieron inicio a su relación, pues sus fanáticos señalaron al artista de engañar a su exesposa Sandra Barrios con la intérprete de Mala Mujer La pareja ha sido blanco de críticas en las redes sociales desde hace dos años que iniciaron su noviazgo y que han pasado a convertirse hoy en prometidos En repetidas ocasiones, la pareja ha expresado su opinión con respecto a las críticas que reciben a través de sus redes sociales Donde el bumangués ha salido en defensa de su prometida a quienes pretenden atacarla al acusarla de Roba novios o quita maridos Señalando que están en uno de los momentos más felices de su vida y se encuentran en la espera para anunciarla Fecha de matrimonio Recientemente, Paola Jara sorprendió a los asistentes a uno de sus conciertos expresando unas palabras que revolucionaron Las redes sociales por cuenta de un video que circula en diferentes portales de entretenimiento especializados En seguirle los pasos a las celebridades, donde entregó algunas declaraciones de su noviazgo con el intérprete de Dulce Pecado Los años de vida que yo tenga para existir en esta tierra Pero si se acaba, que me dure lo que me tenga que durar y punto Hay que ser felices y ya, hasta cuando seamos felices Ya no, ok ya no, chao Sea feliz y deje ser feliz a los demás Expresó muy segura la cantante en pleno concierto Rápidamente, las palabras de Paola Jara se viralizaron generando todo tipo de reacciones en las redes sociales El portal de entretenimiento, Rechismes, fue uno de los encargados de replicar el contenido De los más de 360 comentarios que reposan en la publicación Señalan que posiblemente la pareja estaría pasando por un mal momento en su relación Emotivo mensaje de aniversario El pasado 3 de diciembre, la cantante sorprendió a sus seguidores y a su pareja Con un emotivo mensaje que compartió en su cuenta de Instagram por el segundo aniversario en compañía de Jessie Uribe Se quedan cortas las fotos para describir lo que han sido estos dos años a tu lado Le agradezco a Dios por tu presencia en mi vida Cada segundo te preocupas por enamorarme Gracias por tu apoyo, por tu amistad, por tu amor, por tu compañía Por ser tan tierno, tan especial, cariñoso, detallista Por preocuparte por mí, por tus cuidados, por tus consejos, por ayudarme a ser mejor Cada día como persona y como profesional, fueron parte del mensaje con el que acompañó el carrete de fotos Y continuó su relato Te admiro y te amo, gracias por ser tan apasionado en todo lo que haces Gracias por llenar cada espacio de mi vida y de mi corazón, eres mi complemento A tu lado disfruto todo lo bueno y lo no tan bueno Cada viaje es inolvidable, cada concierto, cada amanecer Gracias por demostrarme y por hacerme sentir este amor tan bonito Te amo mi niño rabioso y amoroso Feliz aniversario Que Dios nos guíe y acompañe en este caminar siempre Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario, gracias